Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Ark Survival Involved Y estamos acá en donde nos quedamos la vez pasada, es decir, estamos justamente donde nos quedamos con el mismo catarro, con todo igual, así que bueno Y estamos acá, perdón, estamos acá y los Rexas están ahí adelante, ya vamos a empezar la guerra, lo que se pudiera decir El Quetch no lo voy a llevar, porque esa va a ser mi manera de escapar en caso de que todo salga demasiado mal Esa va a ser mi manera, así que bueno Vamos a decirle a todos que nos sigan Solo falta ese Rex ahí Y vamos, en modo convoy vamos Ahí está el primero, no sé si todos van a venir de una vez, boom, como boom, como, ¿saben? Pero bueno Vamos a gritar neutral Eh, hola Eh, mierda Miren cuánto daño Increíble Vamos, 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 denle, 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 denle Uy, que herido me dejó el Mierda este, eh Vamos a seguir Es decir, uno de tres si no me equivoco Vamos todos a seguir Y nos vamos a morir Uy, mierda Ahí viene rojo Ahí viene rojo Uy, 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 estoy rojo, eh Estoy rojo No sé, no sé, no sé si quedarme acá Mierda Mierda Wow T-Rex nivel 94 Ay, mierda, no veo nada Y si me vieron T-Rex alfa Y ahora tú que Perfecto Y si no me equivoco Ya solo queda, pues, uno más No sé en realidad Este de acá no es alfa, pero bueno Ese sí se muere rápido Ahí veo al alfa, eh No sé si lo ven Yo sí lo veo Uy Ataquen Ataquen Eso No nos vieron a hacer Oh, mierda Ya nos vio Ataquen Mierda, mierda, mierda Perfecto, perfecto, perfecto Miren la vida que tengo en el T-Lacoleo Así que bueno, espera Vamos a ver lo que cogimos primeramente Cogimos tres cascos de estos Si no me equivoco Adentro de los Rexes debe haber un montón de Prime Pues no Ok, a ver Espera, espera, espera Porque Ok, esto es lo que estaba buscando Uy, un Azur Un Pico Azur Un Hachamorado Guantes Esto Un trofeo de esto Me imagino Y esto A ver Vamos hacia el otro que matamos ¿Este de acá? No Esto es solo un Rex Uno de los que matamos fue por acá No veo la puta bolsa Bolsa En serio se me olvidó coger las bolsas y fue lo que los jodió a todos No Que susto Bolsa Pues no, perdimos las bolsas A menos que hay uno Uy, 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 uy Dice este Rex Alpha No, solo dice Rex Uy, otra bolsita acá Eh, ¿de qué? Un D Un D Los A Acá tenemos una de estas cosas Perfecto Ahora la abriremos Este es un Rex Alpha Este era uno de los Rex Alpha ¿No? ¿O no? No tengo puta idea Bueno No interesa en realidad A ver que hemos cogido Ya para otra acera Eh Hemos cogido Gran parte de la armadura ya O no Ya tenemos toda la armadura Perfecto Esto Es Un trofeo Tenemos otro Hachamorado Un pico sur Una ballesta sur Y estas cosas Las caballas Me las voy a poner ya Porque Se ve Super 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 Bien Vamos a quitar esa Y poner Vamos a ver A ver Lola Bueno Ya vamos de vuelta A la casa Vamos a coger A que A que le hizo Tres meses de daño En serio Vamos de vuelta A la casa Vamos de vuelta A la casa Vamos a esperar A que todos se acerquen Aca Acerquense Hijo de Dios Y vamos aquí A coger esta cosa Porque no sube El nivel Muchísimo Perfecto Y Y Ya Deben Los debes Poder subir El nivel Vamos a hacer Quetz No me interesan En realidad Esas ¿Cómo se dice? Esas tortugas Aunque hay una Que es nivel Bastante alto Así que Esa si Me la pienso Nunca Nunca Viene mal Tener una Una tortuga Demas ¿Una tortuga Al día? No sé No sé Lo que es así Pero bueno Uy Prime Demasiada Prime ¿En serio? ¿Sabes? Parece esto Una huevo escolar Pero como que Toda carga En serio Me imagino Que esto es Demasiado corto Así que Lo que vamos a hacer Ahora Va a ser Intentar No sé Si lo vamos a hacer O no Pero vamos a intentar Tamiar Otro Quetz ¿Lo haremos? ¿Lo lograremos? No tengo Putida A ver Vamos a bajar Todas estas cosas Y a los De rexes Antes de irnos Voy a llegar Aquí un momentito Y llevando Carnes Carne No Carnes Carne Vamos Lo que tenemos que hacer Es encontrar un Quetz Y Ya se va a hacer Bastante fácil Es decir Teniendo un Quetz Yo creo que es Demasiado fácil Coger otro Quetz No Así que Que eso No encontré Ningún Quetz Pero encontré Otra Mía De estas Acá Escondida Así que bueno Vamos a cogerlo Llevárnoslo Para la casa Y tamiarlo Solo Me encantan Estos Bichas Vamos a Tamiar Igual Debería Intentar Tamiar Un Quetz Pero Que Hablo De Coetz Digo Que Un Coetz A Tamiar Un Peter Anón Pero Uno Que sea Bastante Rápido Para Poderme Teletransportar Teletransportar Transportar De Lugar A Lugar Bastante Rápido Y No Un Coetz O Nada De Esto Más Palante Y Intentar Ir Tamiando Más Cosas De Más Cosas De Cada Uno Y Así Y Así Estoy Intentando Conseguir El Blueprint De Una Ballesta Roja O Una Ballesta Roja Porque Quiero Tamiar Un Mosaur O Como Se Lame Son Uno De Estos Animales De Agua Super Grande Que Se Le Pueden Poner Plata Formas Y Pues Lo Quiero Tamiar Pero Cuando Baje Quiero Bajar Con Una Ballesta Pues Es Bastante Buena Y No Algo Vamos A darle Pasivo Y Vamos A Tamiar Esto Vamos A Tamiar La Piñazo Creo Que Lo Desmayo Porque No Tengo Más Nada Con Que Dar La Es Nivel 47 Mierda Que Me Mata Bien La Mía Tranquilo 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 No Queremos Pelear Tú No Quieres Hacer Esto Uy No No Quiero Matar Tampoco Ya Después Que Me Ha Roto Toda Mi Arma No Corras No Corras Muy Tarde Para Correr A ver No Lo Quiero Matar Así Que Vamos Perfecto Esto Ha 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 Improvisado Me Dejo Con 84 De Vida Increíble Vamos A ver A mi A mi Tortuguita Con Cuanto Lo Dejo Con Cinco Mil Y A ti Te dejo Con Cuatro Mil De Cien Vamos A Hacer Algo Y Es Una Cosa A Ver Eh Es Lo Siguiente No Se Hace Acá Por Lo Que Veo Se Hace Acá Esto De Acá Que Necesitamos Fibra Me Cagan Todo Ahora Que No Tengo Por Supuesto Que No Tengo Fibra Ok Ya Cogimos Suficientes Fibra Vamos Para Adentro Porque Porque No A ver Voy A Terminarlo Con Toda La Primer Con Toda La Primer Que Tienen A De Los Rexes No Me Diga Que Necesitas Más Fibra Ok Ya 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 Tenemos Una De Estas Cosas Que Fibra Porque Enserio Era El Atacant Vamos Ahí Perfecto Enserio Oído El Catarrón No Saben Cuanto Lo Oído Ahora Si Por fin Lo Podemos Hacer A ver Que Es Diplocalus No Se Que Mía De Eso Vamos A Hacer Una Balista Una Balista Y Ahora Lo Que Vamos Hacer Va Hacer A Ver Boleadoras De Metal Vamos A ver Si Las Podemos Hacer Ahora Mismo No Si Necesitamos Obsidiana Por supuesto Que Si No No A Buscar O Si Una Mierda Para Esto Que Digo Que Necesitan Pater Amadon Con Un Poco De Beso Y Que Sea Un Poco Rápido Ya Ahora Cuando Tenga Que Hacer Estos Viajes De Momento Buscar Cualquier Cosa Eh Poder Los Hacer Rápido No Perfecto En serio En serio Necesito Un Paterono Posiblemente Ya En el Cuarto Quinto Episodio Que Quiero Decir Eh Ya Tenga Uno Ya Tamiado No Lo Hagan Vido Pero Solo De Vamos A Ver No Voy Mucho Por Luces Porque Si Que Salen Cosas Buenas Las Luces La Dificultad Esta Super Alta Y Las Luces Rojas Pues Posiblemente Te traigan Blueprints O Rifles Bueno Algo Algo Si Pero No Tengo Tiempo Para Eso Prácticamente Estoy Haciendo Episodio Diario Y Estoy Como Cinco Días De Adelanto Así Que Bueno Tal vez Empieza A Subir De Episodio Diario Quien Sabe Ok Perfecto Vamos A Entrar Hasta Acá Y Poner Muchos Sigan Acá A ver A ver Acabé de Recibir Un mensaje De uno De Ustedes Se Llama A ver Dice Buenos Días Salúdame Esperen Un Segundito A ver Se Lama Sergio Game Os Uy Mierda Se Está Estil A Coleo Esperen Un Segundito Mierda Que Me Mata Lo Siento Lo Tuve Que Matar Se Me Olvido Poner La Carne Pero Bueno A ver Se Lama De Nuevo Decima Quinta Vez Sx Sergio Qt Raya Abajo 89 Barra Abajo 89 Y Dice Sigue Así Y Que Lo Salude En Siguiente Día Bueno Salude En Este Que Para Ti Es Como Lo Es Como Diez Días Después Pero Bueno Que Vamos A Ponerlo Acá Y Ya Deberíamos Poder Hacer Esto Y Solo Podemos Hacer Uno Ya Me Está Jodiendo En Serio Necesitamos Lingotes De Metal Ok Ok De Sostenemos No Se Donde No Se Cuando Pero Tenemos Uy Ahora No Es Que No Necesitaba Tanto Alcidiana Solo Dice Que Y Ahora Podemos Hacer 13 Perfecto Vamos Hacer Esos 13 Y Volvemos Y Después Si Vémonos Solo Les voy A enseñar Más O Menos Lo Que Quería Hacer Pero Ya Nos Vamos Porque Algo Me Dice Que Esto Se Está Haciendo Muy Largo Y No Queremos Eso Pero Bueno Lo Que Hacemos Es Que Ponemos Esta Cosa En Uno De Los Lados Vamos A ponerla En Esta Y Si No Me Equivoco Se Le Puedo Poner Esto Y Ahora Si No Me Equivoco Y Tiramos Esto No Le Damos A Nada Vamos Vamos A ver Si A ver A ver Ahí Hay Un Tapejara Los Tapejara Se Cogen Con La Bola Normal Pero También Se Pueden Coger Con Esta Así Que Vamos A Intentar Cogerlo Uy Casi Vamos Ahí Lo Cogimos Perfecto Eyy Vamos A Bajarnos Y Bajar Hacia Aca Uy Se 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 Como Que Todo Cool Eh No Me Joder Que Mierde Acaba De Pasar Jajaja Que Mierde Mierde Se Me Fue Alante De Mierde Alante De Mis Ojo Se Fue Es Como Un Poco Divertido Estar Jogando Con Esto Pero Bueno Eh Pero Bueno Eh Ya Me Voy A Despedir Aca Vamos A ver Si Tiro Una No Puedo Eh Como Siempre Cuidense Suscribanse No Pueden Chequear Mi Instagram En 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 Descripción Abajo Y Ya Eso Bye Y Y Fallo Espera 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 Le tengo que dar el tiro Bye Espera Espera No lo estoy haciendo a propósito Bye Ok Bye Bye